Escuchando las palabras de la vecina, y lo he visto por la verdad siempre con el Centro Cultural, cada vez que vine a hacer mis fotografías, me invitaban, venía y bueno, yo vivía acá enfrente, así que cuando sentía un ruido de máquinas y me imaginaba que algo pasaba acá, y bueno, estaban rellenando. Y lo mío es una fotografía, y todo lo que hago es hablar a través de fotografías. En primer lugar, quiero darle el mayor de los éxitos y el deseo de éxito a la Comisión Directiva Nueva, que va a avanzar con algo que no es fácil, es muy difícil, sobre todo cuando se recibe, no digo hecha una ruina, pero más o menos, y es difícil levantar. Y las comisiones directivas son muy importantes. Mi recomendación es que trabajen muy unidos, que respeten el pensamiento del otro, hablando de la Comisión Directiva, las comisiones directivas son fundamentales. Señora Presidenta, si usted escucha a todos los que están alrededor suyo, hoy ahí frente, más los que estamos de este lado, las cosas van a marchar, van a marchar. Después tienen que trabajar en equipo y trabajar buscando responsabilidades, que cada uno tenga su responsabilidad. El de prensa tiene su responsabilidad. Yo no vengo a enseñar a nadie, simplemente vengo a hablar de lo que conozco y de lo que me ha pasado y de lo que he vivido. Uno empieza con muchas ganas, pero si quedan tres o cuatro, si son 50, si son 200, necesitan convocar a colaboradores. Bueno, es una idea. Yo pongo a disposición de ustedes todo el material que tengo de archivo, que lo di tres veces, lo di, lo pasé tres veces. Me preguntaba la Presidenta, le preguntaba el Vicepresidente si lo tienen con ustedes, me dicen que no. Es decir, que esos archivos, estoy hablando de entre 300, 400 y 600 fotografías, más videos, terminaron en la casa de alguien. Porque si no lo tienen ustedes, terminaron en la casa de alguien. Y eso, bueno, la persona si llega a escuchar esto, y bueno, que venga acá, que lo trae y que lo devuelve. Porque debe ser así. Porque no es de la persona. Es del Centro Cultural Mapuche. Yo se lo regalé y no estoy sacando en cara nada, por Dios. De ninguna manera. Jamás. Al contrario, voy a volver a traer todos los archivos, se los voy a entregar a la nueva comisión para que haga un centro de historia con la fotografía. Y también digo algo, lo que decía él, lo que él dice, incluso a él también lo tengo grabado. A él también tengo grabado, porque muchos dieron discursos acá. Muchos hablaron con buenas intenciones. Sobre todo la clase dirigente. Así que, señora Presidenta, cuando necesite esos videos de las promesas incumplidas de los dos bandos, no quiero hablar de bandos, pero hay dos bandos. Tenemos que terminar con esos bandos. Tenemos que unirnos. Tenemos que estar armando una marca. Cuente con esos videos, señora Presidenta, y comisión directiva. Ahí están los videos. De la clase dirigente, que agarraba el micrófono y prometía. ¿No es cierto? Cuando ustedes quieran, están a disposición de ustedes. Hablo por mis videos y hablo por mis fotografías. Y en esos videos ustedes van a saber quién es quién y cuenten conmigo. Y hasta acá paro, porque se ve que en otra vida tal vez fui lenguarazo. Quizás de casualidad. Amigo Luis. En otra vida. O quizás fue un barbado que llegó en el barco. Mis antepasados. Pero eso fue en el pasado. Hoy estamos viviendo el presente. Como le decía Linares, y ya termino y redondeo con esto. Si vamos a hacer una muestra artesanal, yo como huinca, o creo, mi abuela era tucumana, así que ahí estaban asentados los quines. Mi abuela era paraguaya, era conocido por el guaraní, el paraguay, así que por acá hay una mezcla terrible. Entonces, yo quiero interpretar esa hermosa prenda que está ahí. Quiero que usted me enseñe a interpretar, interpretar los colores, interpretar la forma del dibujo, interpretar con qué espíritu se hizo. Si se hace el centro artesanal Mapuche, con ese espíritu, con esa fuerza, con ese pezón, como lo hizo la tejendera, van a lograr sacar adelante este edificio, de una vez por todas. Y ahí voy a estar con ustedes. No para ser lío, porque el lío a mí no me gusta. Donde yo veo lío, agarro y me voy a mi casa a escuchar los mellizos pehuenches, los berreros, los chachaleros, a leer algún libro. Y aprender, estudiar. Así que los felicito a ustedes por tomar este desafío y muchísimas gracias por permitirme hablar en este día. Y les deseo los mejores. Gracias. Feliz Navidad.